Los asistentes, el cantaor cinegético andaluz Manuel Picón, acompañado de su mujer, Nuria Farcero, y el seis veces campeón de España y una del mundo de caza menor con perro, Ismael Tragacete. A mi edad ya tengo 76 años y sigo cazando. Yo salgo ahí, me voy a las perdices y ya me transformo. Y estoy así, porque la última vez que estuve aquí, salí rincao con... que tengo cinco hernias vizcales. No hemos venido a competir contra la naturaleza, estamos aquí para hacer la caza natural, disfrutando de la naturaleza. Para tener un día satisfactorio hay que respetar el campo y a los compañeros. El terreno y las perdices son difíciles. Es fácil no conseguir alguna captura y es difícil abatir y cobrar una perdiz. Ahí está el reto de la mañana, la incertidumbre de la caza natural. Ánimo compañeros, y ahora salimos todos despacito, cada uno a cazar donde quiera y a disfrutar. Tras la bienvenida de la organización, cada uno puso rumbo hacia el lugar que le merecía más confianza para encontrar esas perdices silvestres que tanto trabajo cuesta abatir. Bueno, pues vamos a echar un día de caza y hoy es un día muy especial para mí, que vengo con mi mujer, Nuria Zarcero. Y cazadora, compite por Castilla-La Mancha en el Campeonato Femenino. Y bueno, pues vamos a echar un día de caza y espero que se dé bien. Bueno, vivo a la caza y os quiero mucho, cazadora y cazadoras. A Nuria, que desde hace años participa en el Campeonato de España de Caza Menor con Perro, la afición le viene de familia. A mí me viene de mi familia porque mi abuelo ha sido siempre cazador, mi padre también y mi hermano también lo es. Entonces siempre lo he visto desde pequeñita en mi casa y ya llevo cuatro temporadas cazando, así que poquito a poco. Manuel es también un apasionado de la caza y sus tradiciones, como lo reflejan las letras de sus canciones y el arma y los archiperres que lleva. Somos los mayores ecologistas, vamos. Bueno, pues esta escopetita le tengo muchísimo cariño. Esta escopetita me la regaló mi padre. El zurrón, hoy vengo todo de mi padre. La mochila tiene más de 50 años, la podéis ver. Y bueno, pues yo cazo, yo soy un cazador muy tradicional y voy con los de mi padre a todos lados. Al principio se vieron algunas libres que parecían gozar de buena salud. Por supuesto que se respetaron para los galgueros, como debe ser. Sin embargo, las perdices no se ponían a tiro. Las perdices, si habéis dado cuenta, se alejan demasiado y bueno, pero no ha podido ser esta vez. Esperemos que la próxima. Las vamos a coger seguro. Había pues que dedicarse más a los conejos para llevar algo al control. Esta forma de cazar requiere un gran conocimiento, tanto del terreno como del comportamiento y carencia de las especies. Y sobre todo andar muy despacio para que los perros puedan coger emanaciones, ya que cuando hace calor y hay poca humedad, les cuesta mucho más. Y así, esta pareja ha conseguido abatir el primer conejo. Si antes vimos una libre que parecía estar sana por su forma de correr, ahora Couto, el perro de Manuel, acaba de apresar una y como cualquier pieza, se la trae. Antes de verla ya podíamos suponer que estaba enferma. De lo contrario, no la hubiese cogido. Es una pena lo que está pasando en el campo, ¿no? Mira, trae lo bonito. Trae. Qué pena, Dios mío. Trae lo bonito. Bien, bien. Trae. Que un perro coja una liebre. Esto es una pena. Esto es una pena lo que está pasando en el campo, Dios mío. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Pues para colmo de males, ya vimos en un programa anterior que la neumonía hemorrágica vírica del conejo también la sufre la liebre. Por fortuna, los conejos en este Couto parece que se han recuperado de las enfermedades. Y volviendo a la caza, Manuel acaba de abatir una paloma zurita. Avanza la mañana y el calor se va dejando notar, pero los perros parecen no acusar el cansancio. Sobre todo el podenco portugués. El perro es infatigable. El perro desde por la mañana hasta que dejo de cazar. El perro tiene un ajié. Es buenísimo. Me lo regaló un fan. David Fernández, un criado de podenco portugués, gallego. Y lleva ya conmigo cuatro años y la verdad que es muy bueno. Estoy muy contento con él. Se ha ido. Vale, otro que se ha ido. Pero bueno, el lance. Menos mal que había muchos conejos porque no era fácil llegar a las perdices. No olvidemos que son silvestres. Aquí no se ha repoblado nunca. Y de vez en cuando, una parada para dar descanso y agua a los perros. Hacia la una y media, los cazadores se fueron acercando al control de llegada para dar por terminada la cacería. Esto es para la gente joven que los mejores cartuchos son las piernas del cazador. Y de hecho, de hecho, están las tierras muaras, ¿sabes? Y a mí me ha querido dar un calambre, pero ya como cazador viejo y perro viejo, y me he sentado ahí, en un majano aquí, muy cerca de aquí, y me he sentado ahí, porque si no eso llega más. Todas las perdices que llegaban